Ahora que puedo decir que ya no tengo parada No me sentí como mi hija, no me sentí que se amara Ahora que puedo decir que ya no tengo parada No me sentí como mi hija, no me sentí como mi hija No me sentí como mi hija, no me sentí como mi hija